Pipi toma coca roba y mata gente, Pipi toma coca roba y mata gente Vamos a la plaza todos a pillar jarama, vamos en mi caballo que tiene forma de rabo Yo soy Pipi lastruz en... Ay bueno, hoy vamos a nifar nada porque en la playa ya no se pilla jarama Y el huevo culero se lo llevó un viejo puleta, cachoto, barbudo, cabezudo, llorosudo Vamos a la plaza a pillar jarama todos juntos A ver si tiene dinero aquí para pillar jarama, vamos a robar la mamá, anda Seguro que no se enteran, es normal, coge el cuchillo Pobre cerdo Mira, cuantas de acero Mira mi cabello Guaya Con un chocolate ¿Y si lo usamos? ¿Y si lo usamos? Algar a la plaza a pillar jarama, mil kilómetros hay que caminar